Un choque por alcance entre una motocicleta y un taxi se suscitó la mañana de hoy, lunes 5 de junio, en los exteriores de la urbanización Villas Bambú. Según los testigos que presenciaron el hecho, tanto el taxista como el motociclista circulaban a alta velocidad. A este lugar arribó la ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo para atender la emergencia y llevaron al motorizado a una casa de salud para que reciba atención médica. Tras de un taxi bajaba el señor de la moto, el señor taxista que iba hacia el Banco del Pacífico frena, la moto se abre y cuando el otro subía y él le aventó, voló. Pero el señor motociclista que estaba trabajando. Claro, bajaba con, me imagino con su mochilita y todo bajaba. Realizaron parte informativa a Fiscalía. Ellos iniciarán las respectivas investigaciones. De acuerdo a las cámaras, tal vez hay unas cámaras en el lugar, pero ya depende solo de Fiscalía y de nosotros.